Peínate, peínate, peínate. Peínate, peínate. Peínate la ceja, la ceja. Eso, eso, eso. Marvín, pelas los dientes, pelas los dientes. Eso, eso. Eso, eso. Mira, cabrón. Tú tienes que comprarme la algama ahora. Dale eso, eso. Así te van a dejar caer. ¡Quierta, Marvín! Mamá huevo. Tuviste, Marvín. Diablo, puñeta. Me vas a comprar la cama, Marvín. Marvín, ¿sí? Marvín, ¿sí? Marvín, ¿sí? Marvín, te lo mereces, hermano. Marvín, cómprame la cama, cabrón. Marvín, Marvín, Marvín. Marvín, Marvín, Marvín. Marvín, ¿qué graba? Marvín, ¿qué graba otra vez? Marvín, compártelo. 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 la tuya y la mía. Eso, Marvin, eso, Marvin. Y de paso puede haber. Marvin. Marvin, viste, ya tienes para comprar dos camas y de paso tú ya puedes adornar el arbolito. Marvin, comparte, Marvin. Comparte esos puntos.